Música Venimos en compañía de Andrés Arriaga, que es el encargado de los portones por calle Pelosi, quien recibe las tropillas toda la semana. Ya con toda la familia pronta, con todas las instalaciones armadas, con todas las ganas de disfrutar de la Semana Criolla. Para nosotros los amantes de los caballos, disfrutar de cada jineteada, de cada segundo, de cómo vienen las posiciones, cómo viene la puntuación, es lo más importante también para nosotros, que hasta el lunes o martes de la semana que viene inclusive, permanecemos acá. Música En el caso nuestro venimos nosotros tres, porque somos tres, la familia Andrés, Joaquín y yo. Y bueno, y traemos un acompañante, Cristian, que es un amigo que viene a ayudarle a Andrés. Descargamos camionetas, trailer, camión, todo lo que nos traemos. Y me animo a decirte que ya pensamos en arrancar de nuevo. Ya se tiene todo preparado, ¿viste? Todo lo del Prado es para el Prado, todo lo de la semana es para la semana. Ya sean cajones, ya sea la ropa, ya sea la cocina, todo, porque viste que nos traemos de todo. Las camas, la ropa de abrigo y queda todo ya aparte para la Semana Criolla. Y es el evento del año, ¿no? Nosotros que andamos por todos lados también porque, a ver, entendámonos bien que si bien es, como lo decimos siempre, la frutilla de la torta, el Prado, también tenemos fuera de Monteguedeo todo tipo de criollas o pruebas de riendas que, bueno, que también, como se dice siempre, el interior también existe. Y el interior también tiene sus encantos, ya sea en el caso nuestro como Colonia o como cualquier otro departamento. Y nosotros andamos por muchos lugares también, ya sea desde Patria Gaucha, ya sea desde Fiesta del Mate, ya sea desde Valentina Parcero. Cada lugar tiene su encanto, ¿no? Y cada lugar te atrae a que vuelvas año a año. Pero ese lugarcito, sea donde sea, también encierra en el broche de oro, podríamos decirlo, que es venir a la capital, que es venir al ruedo grande. Es venir y pasarte la semana con amigos y compartir en familia. Y, bueno, demostrar también y mostrar cada tropilla, lucir a tus caballos en el ruedo grande, que es acá, el Prado. Sinceramente, lo único que no me gusta de esto es tener que lavar a mano. Extraño mucho lavar a mano. Se extrañan un poquito las comodidades también, ¿no? Porque, o sea, nos gusta, está divino todo esto, nos gusta muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Somos realistas, nosotros, ninguno de nosotros vive así. O sea, nos adaptamos a todo esto, a las necesidades, a enfrentarnos a, bueno, a no tener lavarropa, a tener que calentar con la cocinilla, a la caldera, a colgar todo apretadito porque tampoco tenemos muchos lugares. Es como que, no sé, de pronto no diríamos, bueno, somos como medio masoquistas, pero tal, lo hacemos realmente por amor. Bueno, no, chiquines, gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos cuando sean. A mediodía tenemos buenos guisos, a la noche tenemos deliciosas milanesas, por ejemplo, así que cuando quieran venir, acá estaremos.